Continuamos con un Chevrolet Spark Modelo 2011 Esa es la verdad como podemos observar Presenta golpe frontal La fascia viene desprendida con daños Reparable de hecho la fascia No cuenta con el faro derecho Cofre En buenas condiciones viene el cofre Para abrirse hasta buenas condiciones Lado izquierdo en buenas condiciones Llanas semi nuevas Parte trasera en buenas condiciones Calaveras, tapa cajuela, medallona en buenas condiciones No es fácil en buenas condiciones Su cajuela como podemos observar Aquí viene el faro El faro derecho Pueden ver el faro se encuentra En buenas condiciones Reparable de hecho Hay ligeros daños el faro Su resonador Su llanta de refacción Ahí viene Gato y llave de ruedas Lado derecho El costado viene con ligeros tallones Puertas Espejo exterior Asientos traseros El asiento viene quemado Como podemos observar Añado al asiento Tapas de puertas En buenas condiciones Tapetes Parte frontal del interior Junta con su estéreo original Dos viseras Espejo retrovisor Tapas de puertas Cabeceras Asientos Tapetes Tapas de puertas 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 ¿Qué pasa? La parrilla viene bien estrendida A ver si se abre el cofre Estamos con su motor Como pueden observar su motor se encuentra completo Cuenta con su computadora, batería Ahí puede estar Completo el motor Nivel de aceite normal Presenta su nivel normal de aceite Motor completo Vamos a observar su motor Está completo Radiadores con ligeros daños Lo que es el marco Ligeramente dañado al igual Irreparable Es todo